hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las 500 millas de indianápolis 2020 bueno como sabemos finalmente el ganador de esta edición 2020 de las 500 millas de indianápolis que fue la edición número 104 y la edición más especial y complicada de este histórico evento de carrera de autos bueno el ganador fue finalmente el japonés takumasato como sabemos este corredor nipón ganó ya ganó la edición de 2017 y este año ha sido su triunfo número 2 ya tiene dos victorias en las 500 millas de indianápolis y bueno fernando alonso terminó en el lugar número 21 de hecho no tuvo de hecho jamás tuvo opciones para luchar por por el triunfo debido a que debido a los muchos errores que han habido que ha habido durante sus paradas en pits y bueno y además el que el catalán álex palou terminó abandonando a causa de un accidente y bueno y también han habido bueno han habido muchos accidentes muchos abandonos por accidentes en esta en esta edición 2020 de la indianápolis 500 y bueno bueno y en cuanto a fernando alonso yo creo que va a tener que esperar hasta el año 2023 para volver a intentar ganar las 500 millas de indianápolis y así obtener la triple corona lamentablemente en esta ocasión no no se pudo no se pudo concretar este este logro y bueno pero 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 y por qué digo hasta 2023 porque porque para los siguientes dos años 2021 y 2022 se va a concentrar solamente en su regreso a la fórmula 1 con la escudería renault y bueno y no va y yo no creo que vaya a tener opciones de correr a ver las 500 millas de indianápolis de esos dos mencionados años de lo a menos que pueda haber una excepción de que renault lo pudiera dejar competir con algún equipo de indicar para que intente una vez más ganar la carrera y por supuesto la triple corona así que pero bueno veamos durante los siguientes días qué es lo que pasa y con esto me despido adiós camifuera chao